colonización. Hablamos de descolonizar porque sin duda la colonia existe, ¿no? La colonia persiste en la manera en que estamos funcionando, en la manera en que el país se gobierna. Persiste en todo lo que vemos como estructuras de desigualdad, de maltrato, de racismo, de desgobierno en general con que se conduce el país. Y entonces todavía no tenemos un país que haya podido fructificar en su propia trayectoria política. Y sobre todo no tenemos un país que haya podido integrar la gran herencia, el gran aporte o la presencia de las mayorías nativas, que siguen siendo exactamente eso, ¿no? Las mayorías del país y solo participan del gobierno de una manera marginal. Entonces la descolonización para nosotros tiene un significado trascendental. Y aquí quizás vale la pena poner en cuestionamiento esta afición que hay entre nosotros por la modernización. Porque las políticas que se hacen en el país, casi por todos los gobiernos, incluidas las propuestas de izquierda, en gran parte de veces se hacen en nombre de la modernización, ¿no? Y vale la pena recalcar una idea que la sostiene, la ha defendido mucho el profesor Enrique Ducel, es que en realidad la modernización se inicia con la colonización, ¿no? Y quizás podríamos decir que lo característico de la modernidad es la colonización. Porque la colonización permite que Europa sea la modernidad que es, ¿no? Europa puede sacar del descubrimiento de América, que para ellos fue un descubrimiento, a los insumos que requería para llevar el capitalismo, las relaciones mercantiles, el comercio, que ellos venían implementando en la práctica, ¿no? E intentaban ganar este, sobre todo, metales preciosos para ese propósito. Entonces, la descolonización significa en este sentido una crítica de la modernidad, ¿no? Y este es un aspecto que hay que valorarlo y revisar también los programas que se proponen para el gobierno, que en muchos casos siguen trabajando con la idea de una modernidad a la europea y que sobre todo anclan en la enseñanza que se hace en las universidades y anclan en la conciencia de los dirigentes, ¿no? Nosotros somos un país en donde la modernidad sigue siendo el ideal de las dirigencias políticas y pensamos que la modernidad es, pues, esencialmente sigue siendo lo que Europa presentó como conjunto de ideologías, como conjunto de modelos de crecimiento, como maneras de gobernar la economía y como maneras de organizar el poder político, entre otras cosas, el tema de la democracia representativa, el tema de la división de poderes, el tema este del estado centralista que tenemos en el país, ¿no? Entonces, si hablamos de descolonizar, es importante entrar a una crítica de la modernidad desde la perspectiva nuestra, ¿no? Y aceptar que la modernidad en realidad fue el mecanismo ideológico por el cual los países europeos pudieron vender una ideología al mundo que dejando atrás un poco lo que había sido el catolicismo como herramienta ideológica, pasó a ser ahora la modernidad hablada en términos de ideologías científicas, ¿no? La ciencia empieza a jugar el rol de superestructura para el control mental, más bien para la orientación mental que se trataba de lograr en los países sometidos. Entonces, la pregunta que se plantea es cuáles son las cosas de la modernidad nuestra que tenemos que cuestionar, ¿no? Hay, evidentemente, que revisar el conjunto de ideologías que se transmiten en ciencias, entre comillas, sobre todo en ciencias sociales, como es el caso de la economía, en donde se trabaja con el patrón que fue típico de la economía política inglesa, que es la economía política del crecimiento capitalista, ¿no? Hay que criticar las ideologías que se venden en el derecho, en donde propiamente los temas de la justicia, los temas del derecho de los pueblos originarios son dejados de lado, ¿no? Hay que revisar sobre todo lo que Héctor déjarnos alerta de manera clara en su libro, ¿no? El tema de cuál es la historia que se nos cuenta, ¿no? Cuál es la historia que se nos cuenta y cómo en esa historia están los elementos de lo que podemos y debemos retomar para poder plantear un país viable. Entonces, la modernidad ha venido con un conjunto de discursos, de apariencia en gran parte científicos que han permitido que tanto la academia, los partidos políticos y los programas refuercen a través de los discursos que venden un estado de dominación que es esencialmente eurocentrista y en ese sentido esencialmente colonial, ¿no? Entonces, descolonizar implica para nosotros empezar a una crítica de la modernidad que hay que hacerla en términos de lo que en el país se sigue vendiendo como modernización. ¿Qué es modernizar, no? Y cómo entra ahí una propuesta de recuperación de las bases propias de lo que es el país.